El recién creado colectivo jurídico del Frente Amplio por la Democracia FAC ha realizado un foro denominado Democracia, Partidos Políticos y Reformas Electorales. El mismo contó con una participación importante de este sector de profesionales, abogados, que han mostrado interés de participar en el mismo, pero no solo ellos participaron, sino otras delegaciones de distintas organizaciones del país. En ese sentido, contamos con declaraciones por parte del coordinador del colectivo jurídico, licenciado Antonio Vargas, y declaraciones también del presidente provisional del FAT, doctor Fernando Seba Manos. Este evento es el primer foro que la expresión jurídica dentro del FAT ha venido organizando y pretende seguir haciéndolo para reflexionar y analizar sobre temas jurídicos políticos en que está enfrentada la sociedad panameña, que requiere efectivamente de una posición crítica, objetiva, y que el mismo responda a los grandes intereses de la mayoría, en este caso, de un proyecto como el FAT. Servir de referente jurídico de estos temas para poder entonces debatirlos desde el punto de vista público e incidir en la opinión jurídica, política de la nación. Bueno, estamos muy agradecidos por la participación en este primer foro. Lo que sí ha quedado claro es que el Frente Amplio por la Democracia es un proyecto que va más allá de una concepción formal de la democracia, desde el punto de vista jurídico, plantea un proceso de constituyente originaria como la única vía de democratizar y ampliar la participación ciudadana en la toma de decisiones, pero además la participación de un representante del Tribunal Electoral aquí, por lo menos en sus palabras, se ha quedado claro de que estamos frente a una democracia que es totalmente limitada, en donde los partidos políticos que hemos denunciado por sus actitudes corruptas en la Asamblea de Diputados efectivamente cierran estos espacios en conjunto con la clase política dominante. Si un miembro del Tribunal Electoral así lo advierte, entonces quiere decir que la situación que hemos estado denunciando es mucho más grave de lo que aparenta ser. Por lo tanto, no estamos en un Estado de Derecho, no hay una real democracia, tenemos la obligación de construir democracia y creo que es uno de los objetivos y tareas que el FAT debe desarrollar a partir de esta coyuntura de inscripción, pero además fortaleciendo expresiones como la del colectivo jurídico que a partir de esta fecha se constituye formalmente y va a desarrollar, además de la tarea organizativa y de adherentes para conformar el partido, también una opinión jurídica al resto del país. Lo más impresionante es la asistencia de los abogados convocados por el colectivo y la participación. Yo creo que esta iniciativa realmente demuestra que el Frente Amplio está incorporando cada vez más amplios sectores de trabajadores, intelectuales, profesionales que van a fortalecer ese Frente Democrático. La participación del Tribunal Electoral pues también fue un reconocimiento a nuestra existencia y esfuerzo por constituir el partido. Creo que se hicieron grandes aportes en el conocimiento pues en los manejos tanto del Tribunal Electoral como la Asamblea en rechazar las propuestas de reforma a la ley electoral. ¡Gracias!